Sol en Piscis para Virgo Ascendente. Para que una mano o un hombro ayude a llorar, estos gentiles corazones son las personas a quienes llamar. Pero hay una firme lección en la vida para estos amables Piscis nacidos al anochecer. Son tan propensos al principio del amor universal de Piscis que a menudo se venden por el río y terminan con menos de su justa proporción de consideración. Con demasiada frecuencia dan sin buen juicio. Deben considerar si su utilidad es o no constructiva para el receptor y se responderá con gratitud y respeto. A pesar de que es ciertamente correcto dar desinteresadamente, es de primordial importancia que estas personas aprendan a tratarse a sí mismas de manera justa mientras brindan a las personas que más les importan. Los serviciales y serviciales Piscis con aumento de Virgo son simplemente demasiado modestos, sencillos y sin mantenimiento. Siempre se puede contar con ellos para hacer su parte justa, y con Virgo hay un poco del monstruo limpio, por lo que están muy dispuestos a seguir a sus seres queridos, recogiendo el desorden. Hay demasiada sumisión aquí. Si implementan su inteligencia de Virgo y su imaginación de Piscis, pueden crear intercambios muy viables en los que todos estén bien atendidos y felices, incluso ellos mismos. El efecto en su vida de aprender este principio de equidad para ellos mismos es estupendo, su contribución aumenta considerablemente porque no pierden el tiempo en situaciones improductivas. Esa es una gran ganga para estas personas dulces, a menudo elegantes, que son tan adeptas a ponerse en los zapatos de la otra persona. Si implementan su inteligencia de Virgo y su imaginación de Piscis, pueden crear intercambios muy viables en los que todos estén bien atendidos y felices, incluso ellos mismos. El efecto en su vida de aprender este principio de equidad para ellos mismos es estupendo, su contribución aumenta considerablemente porque no pierden el tiempo en situaciones improductivas. Esa es una gran ganga para estas personas dulces, a menudo elegantes, que son tan adeptas a ponerse en los zapatos de la otra persona. Si implementan su inteligencia de Virgo y su imaginación de Piscis, pueden crear intercambios muy viables en los que todos estén bien atendidos y felices, incluso ellos mismos. El efecto en su vida de aprender este principio de equidad para ellos mismos es estupendo, su contribución aumenta considerablemente porque no pierden el tiempo en situaciones improductivas. Esa es una gran ganga para estas personas dulces, a menudo elegantes, que son tan adeptas a ponerse en los zapatos de la otra persona. Con tanto a su favor, es importante que estos Piscis no socavan su vasto potencial invirtiéndose en relaciones incompatibles. Junto con el temor de confrontación de Piscis, Virgo, Wery World, puede crear al consumado artista de la cueva de entrada. Tienen que evitar pasar de compañero de trabajo a felpudo humano. A veces, hay una línea delgada entre los dos, y sin un buen juicio y una columna vertebral fuerte, estos Piscis pueden cruzar esa línea sin darse cuenta. Pero si aprenden a ser tan justos con ellos mismos como lo son con los demás, el cielo es el límite. El carácter de un hombre con el sol en Piscis y el ascendente en Virgo se encuentra en la estabilidad circundante, que no es suficiente para él mismo. Se aferran a las posibilidades reales, se aferran a todo lo que puede tomarse para esto. También encuentra apoyo en el orden de la vida. Los deberes necesarios se realizan más por el bien de los demás que por las propias necesidades. Se confían, en la medida de lo posible, a otros, para no perderse. Desarrollan al mismo tiempo un fuerte sentido de la prescripción diaria y se adaptan a cualquier entorno. Están encantados con el lujo, pero pueden pasar la noche en una litera en una sala común. Piscis con ascendente en Virgo se adaptan para no disolverse. Son valientes, pero no tienen ningún principio, a menudo ni siquiera tienen su propio orgullo, no pueden permitirse tal lujo. Utilizan todas las oportunidades presentadas, sus conexiones son inestables, todo está regido por cosas momentáneas. No muestran esto, lo que realmente sucede en ellos, tratan de parecer viables. Lo práctico prevalece, hablan de lo espiritual, pero no lo desarrollan. Entonces, este personaje es realmente viable, aunque cambian constantemente a su núcleo vital, y es una pena, porque la orientación de la superficie al entorno existente a menudo obstaculizado por intereses artísticos se ve fuertemente obstaculizada. Su apariencia de una persona concienzuda, responsable y práctica a menudo empuja a los extraños. Tu familia entiende que en realidad eres mucho más suave de lo que pareces. Sin lugar a dudas, eres propenso a las críticas, pero al mismo tiempo trata de ser lo más honesto posible y beneficiate de tus comentarios y sugerencias. La frialdad que irradias es la cáscara detrás de la cual esperas ocultar tu sensibilidad. Te conviertes en un excelente amigo y un cónyuge amoroso, pero puede ser duro para tratar con otras personas. Los problemas menores lo llevan a un estado de pánico, pero frente a las dificultades reales usted permanece firme y fresco. De esto, con claridad obvia, se deduce que debes evitar la mezquindad, de lo contrario, puede arruinar a tu personaje por lo de más hermoso. Eres modesto, cortés y elocuente en la empresa, aunque la gente te considere una persona difícil de conocer hasta el final. Ellos no entienden que antes de mostrar tu verdadero ser, quieres asegurarte de que eres amado y de confianza. Tu vida comenzó duro. El padre podría casarse dos veces o tener una conexión ilegal en secreto con la familia. Los vecinos por lo general no te tratan muy bien. Realmente no hay un vínculo real entre usted y los miembros de su familia. Lado oscuro. Usted, un dolor de cabeza constante para los demás, inquieto, inquieto e inconsistente en los pensamientos y acciones del hipocondríaco. Las personas cercanas tratan de entenderte y siempre encuentran excusas para tu comportamiento. Encuentras satisfacción secreta ocultando tu verdadero rostro y no mostrando tus mejores cualidades. Eres egoísta y sólo te preocupas por tus propias necesidades y bienestar. No puede superar los obstáculos y soportar con valentía la frustración y prefiere fingir estar enfermo, dejando que sus amigos o familiares resuelvan los problemas. Eres un padre inútil, principalmente porque tú mismo todavía eres un niño. Pero llegará un momento, probablemente de 40 a 40 años, cuando la necesidad de ponerse de pie se vuelva urgente. El destino en sí puede interferir, y usted crecerá de la noche a la mañana, cuando uno de sus seres queridos se enferme, o alguien muera, o cuando se enfrente a un problema grave. Para que usted cambie, debe haber una tragedia, pero entonces será demasiado tarde para cambiar. Amor y familia. Más que nada en el mundo no te gusta cuando te engañan y tratas de atarte las manos y los pies en el matrimonio o en las relaciones amorosas. Por lo tanto, la confianza en el matrimonio es de vital importancia para usted. Usted es una pareja amorosa, leal y devota, y por lo tanto piensa que en un matrimonio los cónyuges deberían al menos tener confianza mutua. No es de extrañar que en el amor esperen desilusiones. Tal vez se casará dos veces o tendrá una aventura amorosa en secreto de su cónyuge. Sin duda, su vida matrimonial está llena de dificultades y puede haber algún misterio o problema relacionado con su cónyuge. Su primer hijo puede estar caracterizado por mala salud, y necesitará atención especial. Tendrá varios hijos que serán difíciles de educar y no entrarán en el matrimonio prematuro. Carrera y dinero. Puede lograr un gran éxito en asociaciones profesionales como gerente, abogado, agente o en una profesión relacionada con la medicina. Te atrae la vida en la naturaleza, tal vez te interese la jardinería, la agricultura de camiones o la agricultura. Serás una persona relativamente rica y lograrás prosperidad a través del trabajo duro. En la juventud, puedes perder todo lo que has adquirido, pero los próximos años serán más exitosos. A pesar de una serie de dificultades, logrará una buena posición, aunque, probablemente, muchas veces cambiará de profesión y, a menudo, viajará. Salud e inmunidad. Su condición física se debe en gran parte a su estado mental. Si logra superar la propensión a preocuparse, sus problemas de salud deberían desaparecer. Necesitas aprender a mantenerte alejado de la situación, trate de hacer yoga, podría traer muchos beneficios. Las áreas que necesitan cuidados especiales son el intestino y la sangre. También eres propenso al eczema y las alergias y puede resultar que sea causado por el trigo. Piscis ascendente virgo. Estructura fisiológica. Hombre. Complexión fina y delicada, en la que predomina la delgadez y los rasgos afilados. Los ojos suelen expresar cierto matiz melancólico o triste, pero son siempre atractivos. El exceso de ansiedad o preocupación, que no se expresa exteriormente, da lugar a alteraciones gástricas e intestinales. Debe habituarse a la práctica de algún método de relajación natural. Mujer. Femineidad y elegancia muy marcadas, pero hay sobriedad y discreción en la imagen de esta nativa. Sus cabellos suelen ser finos y oscuros, aunque la tez puede llegar a ser extremadamente pálida, en la que resaltarán los ojos profundos y expresivos. Una buena función intestinal requerirá una vida ausente de angustias o de exceso de preocupación. Los pies son muy delicados. Estructura psicológica. Hombre. Combinación astrológica muy sujeta a contradicciones y conflictos internos pues existe cierto enfrentamiento entre la razón y la lógica, con la emotividad y la sensibilidad. Este Piscis es un intelectual que no puede dejar de lado la fertilidad de su imaginación, pero nunca llega a dejarse arrastrar por procesos demasiado fantasiosos o cercanos a la utopía. Su carácter es tendiente a la melancolía donde se deja entrever un temperamento inquieto, nervioso y muy propenso a la preocupación. No sólo le atañen sus propios intereses, sino que suele sentirse intensamente afectado por todo cuanto acontece a las personas que le rodean. Esta actitud lógicamente va a sumirle en estados de fuerte alteración, agotamiento y fatiga, ya que no siempre va a poder resolver todos los problemas que acucian a su entorno. Debería centrarse en lo verdaderamente trascendental e importante, ya que sólo de esa forma se beneficiaría a sí mismo y podría disfrutar más a fondo de la vida. Es un ser organizado, limpio y cuidadoso en los detalles. Es muy emotivo, pero su tremenda timidez no siempre le permite expresar sus sentimientos tal como los vive interiormente. En el amor es serio y leal, pero corre el peligro de que sus relaciones caigan en la monotonía por su manía a evitar las alteraciones o circunstancias que alteren el ritmo de su vida, aquello que se salga de sus planes previamente preconcebidos, le asusta bastante. Mujer. No debe ser nada fácil para esta nativa vivir con una casi permanente inclinación a tener que hacer elecciones entre aquello que realmente desea y lo que la razón y la lógica le dicta que debería hacer. Y, además, como no es de pedir favores ni expresar sus inquietudes a los demás, suele guardarse esas dudas para sí misma, provocando no pocas alteraciones nerviosas y orgánicas que, tarde o temprano, saldrán a relucir. Esta nativa es amable, diplomática y, sobre todo, muy servicial. Se siente siempre como en la obligación de ser el soporte de aquellos que necesitan ayuda, gastando su energía en asuntos ajenos, puede olvidarse de los propios, de tal forma es que es el tipo de persona que suele quedar en un segundo plano cuando lo más seguro es que ha hecho todo para su, protegido, ocupe el lugar de honor. Es la piscis más detallista y perfeccionista. Sin dejar de ser soñadora, tiene también un lado práctico bastante acusado. Es muy sensible y las ofensas le hacen mucho daño, lo que ocurre es que no suele demostrar estos estados de ánimo. Tendencias vocacionales o profesionales. Hombre. Hay mucha aptitud para la literatura y letras en general. También para el trabajo administrativo, la enseñanza y las actividades que requieran especialización. Mujer. Hay mucha aptitud para la literatura y letras en general. También para el trabajo administrativo, la enseñanza y las actividades que requieran especialización.